¿Qué más da si tengo una historia? Hacer un corrido no me hace valiente Tampoco soy cobarde, soy puro Michoacán Hay nomás pa' que le vayan pensando Y en California la paso Vale más sufrirle de niño Que después de viejo andarla cagando Yo sé que esto no es opción Yo sé que a mí me tocó De este morro le vengo chingando De nada me espanto Y para todos aquellos que les gusta hablar de más Les encargo no le busquen o me hagan enojar Les puede pesar Pregúntenle a mi carnal Ay tengo amigos sinceros que no me dejan atrás Los aprecio, los estimo y nunca les voy a fallar Conmigo estarán Pa' lo que guste el manda Ay nomás que churaza escucha mi compadre A mis hijos son lo que más quiero Gracias madre querida por darme la vida No me olvido del viejón He llorado en el panteón Desde el cielo él me está cuidando Allá nos vemos al rato La lajita, mi rancho querido Yo nunca te olvido Extraño a mi gente Un saludo desde acá Un día voy a regresar Para ver a mis parientes Seguimos pendientes No me despido mis amigos Porque sé que aquí andaré Si nos topamos la chocamos Y una peda me pondré Ya lo saben bien Nos vamos a amanecer Soy el moreno Mucho gusto, disculpen, se me olvido Nombre de pila en caliente Ahorita se los diré Domínguez José Andamos al cien Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.